Bueno, chicas, pues yo os voy a contar un libro de mujeres, un cuento de mujeres. La princesa que creía en los cuentos de hadas seguía buscando y decidió cambiar de mapa. Con todo su coraje, se adentró en el laberinto del alma. Y tuvo conciencia femenina, retomó su experiencia femenina, contactó con sus emociones, le acompañaba una luna roja. Y así fue como llegó al camino con corazón. Y dio con las claves del yoga. Se convirtió en una mujer que corre con los lobos. Y con la magia de los cuatro elementos, recorrió el laberinto y acompañaba las diosas de cada mujer. Aprendió que las brujas no se quejan. Dominó la psicomagia. Y un día, llegó el caballero de la armadura oxidada. Que con menús conscientes, se convirtió en un hombre y ella en una mujer. Danzaron con las energías. Y así llegaron al buen amor en la pareja. Un nuevo mundo, ahora desespera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!